El alcalde de la ciudad y miembros de su gabinete, así como el Consejo de Manizales en Pleno, medios de comunicación, aliados del programa Manizales Cómo Vamos y Ciudadanía en General, participaron el pasado 23 de enero del 2016 en la presentación de los 12 retos urbanos y rurales de este año para la capital caldense. Se trata de un calendario que reúne los aspectos que se deben mirar con lupa para mantener y mejorar la calidad de vida en la capital caldense. Estamos pasando por un proceso muy importante, es el proceso más importante de estos cuatro años que están arrancando la administración actual y es la construcción del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la construcción de la ruta de la ciudad en estos cuatro años y en este plan de desarrollo van a quedar plasmadas las metas que tenemos como ciudad, a dónde queremos llegar y también en dónde estamos en este momento. Es por eso que quisimos presentar esos 12 retos en este momento, porque consideramos que son puntos fundamentales y que no se pueden quedar por fuera de este documento tan importante que es el plan de desarrollo. Los 12 retos son, reto 1 enero, frenar la accidentalidad y los homicidios. Reto 2 febrero, graduarnos como la ciudad más atractiva para los universitarios. Reto 3 marzo, sembrar una política ambiental integral. Reto 4 abril, jugarnosla por mejorar la atención a la primera infancia. Reto 5 mayo, trabajar por una política local de empleo de calidad. Reto 6 junio, procurar condiciones de salud y bienestar desde la prevención. Reto 7 julio, mantener la región como líder en competitividad. Reto 8 agosto, pasar la prueba como la ciudad con mejor calidad educativa en Colombia. Reto 9 de septiembre, montarnos en el sistema estratégico de transporte público. Reto 10 octubre, impulsar grandes proyectos como el Macro Proyecto San José, infraestructura de comunicaciones e integración regional. Reto 11 de noviembre, continuar apostándole al ecosistema de emprendimiento. Y reto 12 de diciembre, continuar las condiciones que hacen que la ciudad sea satisfactoria para sus ciudadanos. Todos los retos, sin lugar a dudas, son importantes. Porque precisamente son eso, son los retos y los indicadores que debe la ciudad mejorar o construir. Y por eso nuestra decisión, después de haber observado el informe, es empezar a trabajar hoy mismo con cada una de las secretarías encargadas. Por ejemplo, un reto en el que debemos empezar a trabajar ya es que el ciudadano se concientice de la importancia que tiene para la ciudad. Para el ciudadano mismo, el uso del transporte público colectivo en la ciudad. Porque es que el ciudadano tiene que concientizarse que entre más se use el transporte público colectivo, menos trancones tiene la ciudad. Ese es un tema en el que tenemos que empezar a trabajar ya. Tenemos que trabajar ya en la reducción de accidentes de tránsito. Pues me parece que estamos en un lugar muy inconveniente, ocupando un puesto muy alto por accidentabilidad y por mortalidad en accidente. Tenemos que trabajar en el tema de salud. El tema de vivienda es bastante preocupante. Y hay un asunto que es fundamental hoy para la ciudad. Y es que se mantenga la dinámica de generación de empleo. Así que los retos todos, absolutamente todos, son importantes. Me voy algo desconcertado en materia de salud. Como que estamos ocupando un lugar muy alto en desnutrición, en la ciudad de Manzales. Cuando anteriormente fuimos pioneros en tratar ese tema de desnutrición. Ya he coordinado con el secretario de salud, donde lo vamos a tener mucho tiempo en el consejo, hablando de estos temas y cuáles son los parámetros para corregir el sistema de desnutrición. Lo otro es el sistema estratégico de transporte. El gobierno nacional nos acaba de decir que no hay un peso para ese sistema. De tal manera que la planeación de los anteriores gobiernos, una cantidad de plata que se fue para ese sistema, por parte del municipio de Manizales, y que hoy en día quedó en nada. Porque el apoyo del gobierno nacional nos dijo que no había plata para ese sistema. De tal manera que hay que hacer un frente común, con todas las fuerzas vivas, los parlamentarios, ante el gobierno nacional, el consejo y la asamblea, para volver a mirar que nos traigan recursos para el sistema estratégico de transporte. Y le doy por último, esto es una alerta sobre el macro proyecto de San José. Hay que trazar una ruta este año, qué es lo que se va a invertir en la comuna de San José para volverle la tranquilidad a aquellos habitantes que viven todavía en esta comuna. Adicionalmente, la presentación tuvo transmisión por el periódico La Patria y fue tendencia nacional en Twitter con el hashtag 12retosmanizales.